Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de La Rusa Cocina. Hoy vamos a combatir el calor con estos heladitos de naranja. Como siempre, una receta muy fácil de realizar, lleva muy poquititos ingredientes y en un ratito estamos disfrutando de estos exquisitos helados. Arrancamos la receta y vamos a preparar un almíbar. Para esto, en una ollita vamos a poner 150 gramos de azúcar y le vamos a agregar 150 centímetros cúbicos de agua. Lo vamos a llevar al fuego y vamos a dejar que el almíbar llegue a hervir. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, te invito a que le des un me gusta, que lo compartas y que me dejes en los comentarios qué te pareció esta receta. Cuando el almíbar esté hirviendo, lo vamos a dejar que se cocine dos minutos más. Luego vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar que se enfríe por completo. Mientras el almíbar se está enfriando, vamos a exprimir naranjas. Para esta receta vamos a necesitar 500 centímetros cúbicos de jugo de naranja. Así que vamos a exprimir las naranjas hasta que lleguemos a esta cantidad de jugo. No se olviden que todos los ingredientes que utilicé para esta receta los voy a dejar debajo del video en la casilla de descripciones. Y si llegan a tener alguna duda o alguna sugerencia para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Cuando ya tengamos el jugo de naranja exprimido, vamos a incorporarle el almíbar que ya tiene que estar frío y lo vamos a integrar muy bien. Y así ya tenemos nuestra preparación para estos heladitos de naranja. Lo que tenemos que hacer ahora es elegir el molde donde vayamos a poner los heladitos. Acá hay varias opciones. También tienen moldes de silicona como este que se ve en la imagen, que son bastante flexibles. Se hacen muchísimo más rápido los heladitos porque quedan sobre la base del freezer y son mucho más fáciles para desmoldarlos. Lo único que hay que agregarle es el palito de madera. Si no, tienen la opción clásica de estos moldes de helado que son de plástico, que también están muy buenos. Y si no llegan a tener ninguna de estas dos cosas, pueden utilizar un vasito de plástico. Ponen adentro la preparación del heladito que vayan a realizar. Arriba ponen un papel de aluminio. Introducen un palito de madera y ya tendrían otro moldecito de helado un poco más casero. Yo voy a utilizar los moldes. Primero voy a utilizar el de silicona, así que le pongo el palito en el medio. Y los relleno. Una vez que los tengamos todos rellenados, los vamos a llevar al freezer hasta que estén bien congelados. En esta ocasión decidí hacer las dos formas para que vean cómo quedan. Utilicé el molde de silicona y el molde de plástico. Y después de unas dos horitas, así salen los heladitos del freezer. Miren qué lindos que están. No saben el gusto rico que tienen estos helados y vienen ideales para estas olas de calor que estamos pasando. Así que ahora solo espero que se animen, que los preparen y después me cuentan qué les parecieron. Gracias por haber llegado hasta acá. Y si no se suscribieron todavía, no olviden de suscribirse y activar la campanita. Además, si les gusta este video, no se olviden de darle un me gusta y compartirlo. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy muy pronto con una receta nueva. Chau chau.